El ex líder de los autodefensas Hipólito Mora Chávez dijo temer que la detención de SMI Verdía sea el inicio de una cacería de brujas en Michoacán para detener a todos los que encabezaron el movimiento armado en la región de Tierra Caliente. A veces los luchadores les estorbamos a algunas personas porque les afectamos sus intereses y es cuando se nos dejan caer a nosotros, nos meten al bote, nos mandan a asesinar, que le busquen, ahí hay mucho material para que trabajen, pero con los delincuentes, no con nosotros, no con el doctor, no con SMI, que no se vayan a ir, y esto se lo pido al general Felipe Gurrola, que no se vayan a dejar ir sobre los buenos, que se chinguen a los malos. Entrevistado a la salida de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a donde acudió a declarar como testigo en el caso de SMI Verdía, quien fue detenido el pasado domingo en la localidad de la Placita de Morelos, en Aquila, Mora Chávez manifestó su preocupación porque funcionarios corruptos lo manden matar. Lo que me preocupa es que algunos funcionarios corruptos del gobierno se pongan de acuerdo con los delincuentes porque trabajan con ellos y digan, pártanme la madre Hipólito Mora, que es el que nos está afectando, el que no nos deja trabajar. En su declaración ante el juez, Hipólito calificó a SMI como un luchador social que ha sido víctima de la persecución de quienes tienen intereses diferentes al bienestar de la población. Eso es lo que creo yo, eso es lo que creo que es un verdadero luchador. A veces los luchadores les estorbamos a algunas personas porque les afectamos sus intereses. El exlíder autodefensa respaldó la postura al defender a SMI Verdía como un servidor público que fue detenido y acusado injustamente luego de haber sido armado por el mismo gobierno. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.